Fue captado el momento en el que dos sujetos a mano armada asaltaron un camión de pasajeros en Azcapotzalco. La unidad se dirigía hacia el metro Camarones. Autoridades señalaron que se utilizan cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México para dar con los posibles responsables. Solicitaron que los afectados denuncien el hecho, porque si no hay denuncia, usted sabe, no pueden proceder en su contra. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.